La Policía Nacional realiza constantes operativos para brindar seguridad a la ciudadanía. En una de las transversales de la avenida 15 de noviembre, dos ciudadanos fueron interceptados por funcionarios policiales motorizados, quienes recorren las calles identificando a quienes manifiestan un comportamiento inusual, por lo que proceden a realizar una revisión de control. Se pudo percatarse, se darse cuenta que nos encontraron realizando un registro a dos ciudadanos y verificando su identificación, en vista de que ya se encontraban por aquí, convalando por este sector, en una actitud sospechosa. Entonces nuestra labor como grupo motorizado de la avenida 15, mantener constante patrullaje, un patrullaje preventivo para tratar de minimizar que personas indiscrupulosas traten de hacer la subida aquí en la ciudad. En esta ocasión no encontraron novedades, por lo que los dos transeúntes continuaron con su trayecto. Esta actividad la realizan con el objetivo de mantener el orden y precautelar la seguridad de los ciudadanos. Quisiéramos que también la ciudadanía confíe en su Policía Nacional, que día a día está contribuyendo con la seguridad. Quisiéramos que por favor se comuniquen al 115, que es el número de contacto directo con la Policía Nacional de Ciudad del Tena, para que nos dejan conocer toda la situación inadecuada que personas traten de realizar en diferentes sectores de la ciudad. Los moradores aseguraron que estas acciones permiten garantizar el control, mientras que los policías solicitaron a la ciudadanía colaborar con estas acciones para evitar actos delincuenciales. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.